El 95% de la construcción de Sinoé es hecha con estos caballos ardilleros. ¿A dónde van a subir? Arriba. ¿A dónde lo llevan? A la loma. A la loma. Yo me voy solamente a parar porque había bloques de panela allá en la esquina. Sí. Le compraron los bloques. ¿Quieres tomar una cerveza? No, no, la panela, lo que es para llevar a Francia. Llámela, llámela. Ella está durmiendo. Ya, ya, ya. Ni siquiera se levanta. Que no me caiga. ¡No me traigo la foto! ¿En mi foto? Ya, ya, ya. ¡Faz! 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 Gracias.